Hola, hola, hola. Buenas noches, buenas noches. ¿Anda alguien por ahí? Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo andamos? Hola, buenas. Buenas las tengan y mejor se las pongan. ¡Se mató! ¡Oye, sí! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién anda ahí? Nadie por ahora. ¿Por qué se ve esto allá? ¿Solitos y solos? Le dejé sus guardar el MK65. Nice. Bienvenido. Vénamelas. Todos. Intra-talk. Nah, te compro el set si quieres. ¿Cuánto está? ¿120 dólares? ¿120? No, mejor un grupo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el grupo buy? Está stock en el drop. Por esto. Si pago 120 dólares por K-Caps, mejor que sea un grupo buy. Bueno, sí. Hola, chicos. ¿Cómo está? El set está completo. Vienen más que la de MK. Y es un MT3. Pues sí. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Ok. Volver a empezar. Hola, chicos, todos. Bienvenidos a este segundo episodio de podcast. Donde el tema es materiales de K-Taps y perfiles. No group buy. Y si las quesadillas llevan queso o no. Ah, sí. Y a ver si podemos terminar ese tema porque no creo que podemos terminar tantos temas. Tenemos solo una hora. Tenemos solo una hora. Y eso tranquilamente tomaría unas seis o siete horas de explicar. Así que... Una guerra civil y algunos... Unos crímenes de guerra, pero bueno. Voy a preguntar primero a Lalo. ¿Quién puede decir qué materiales recuerda que se usan en K-Taps? Principalmente son ABS y PBT. Siendo... También existen... Digo, siendo ABS y PBT los principales. Pero también existe el POM. POM. Que es un material un poquito menos popular. Pero que sí tiene unas características de feeling y sonido muy particulares. Por ejemplo, las de POM suelen tener un sonido aún más bajo y grave que las de ABS. O sea... Muy, muy diferente. Personalmente yo prefiero K-KS de ABS, después PBT. Digo, ABS, después POM y después PBT. Es mi preferencia. POM antes de PBT. Ok. Sí. Muy bien. Perdimos a un Admin ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Dónde estás? Parece ser que a mí también empezó No me desacomodes la Interface, por favor, me tarde mucho Continuo Entonces, a ver Admin Emperrados, Emperrados Dígame ¿Qué perfiles hay en PBT? Admin, Emperrados He visto Si mal no recuerdo La mayoría son OEM También hemos visto que han salido Perfiles Cherry PBT, pues de hecho está haciendo HK Gaming Cherry Propiles Me parece No estoy seguro Que creo que las Cat También las hacen en PBT Si, Cat Cat y Cam Son PBT Cat y Cam las hacen en PBT Entonces Son de las que sé De PBT al menos Este, que recuerdo No estoy seguro si MT3 No, MT3 es Aves Aves Pues uno debería De lo que acabamos de oír Pues Jorge He escuchado En mi colonia Que el PBT no Que es más resistente Que para el CSGO es mejor Para las manos sudorosas Yo sufre de manos sudorosas Sí, hay gente que tiene manos sudorosas Pero Le mando a decir que no El material no define si es algo mejor Simplemente va a actuar diferente La razón por la que Algunas compañías van a decantarse por ABS Es para conseguir colores Porque el PBT no puede tener a veces Cierto color o cierto tono Y ese color pues es más fácil conseguirlo con Con el material que es ABS Por eso es que GMK Solo hace ABS O por ABS ¿Qué? GMK no necesariamente hace solamente ABS GMK No tiene moldes específicos para ABS y PBT Hace lo que los clientes les pidan Así que puede hacer Kick-ups de ABS y de PBT Y de hecho Justamente hablando de GMK ABS y PBT Estoy casi seguro que las kick-ups del Alcatel Que ya están confirmadas que son GMK Las siento totalmente de PBT Estoy casi seguro que son de PBT Porque se escuchan Y se sienten de PBT Se sienten ásperas Diríamos que GMK usa ABS Para conseguir colores específicos Por pantone O por RAL Y ese es su empleo de ese plástico Sí, aparte recuerda que PBT tiene el problema de que Se tiende mucho Es más difícil de manejar O sea, entonces Por algún Algún problemilla de temperatura Se te salen las barras espaciadoras Como la palomita de Nike Y valieron Te mandan tus PBT Yo había escuchado Es más difícil de manejar Yo había escuchado que cuando las kick-ups Que están Que son Se supone que son de PBT De doble inyección En realidad El stem Y la parte de la leyenda Es ABS Y el resto de la kick-up Es PBT No sabría Sí, la leyenda Suele ser ABS Porque es más fácil de moldear Ajá Si fueran double shot Con la leyenda de PBT Recuerdo que Eso fuerza a tener Como Leyendas más sencillas O íconos más sencillos Sí Así es Entonces Y pues Muchos igual Creo que muchas de las preguntas Que tendrán Al momento de comprar ABS O PBT Es que piensan que La textura Viene del material Lo cual No es cierto chicos La textura De cualquier kick-up Viene del molde Del fabricante Así que pues O sea Cuando ven De una kick-up A veces A veces simplemente Es porque No tiene nada que ver Con el material De que es PBT O a veces La gente piensa Que el PBT Nunca obtiene un brillo Pero Al final Y brillo Esas Pues yo creo Que esas son Las generalidades En sí De esos dos materiales ¿No? O se les ocurre Otra en particular ¿Cómo? ¿Por la que GMK Prefiere Digo ¿Por la que GMK Usa ABC? ¿O cómo? No, o sea Otra característica Entre Entre ambos materiales No que GMK Tenga que es árabe Ah, ok ¿Qué podría decir Acerca del PBT? Que es para Gaming No Que es para gaming Ah, el PBT Mientras que es más Rígido Es menos flexible El ABS Es más flexible Esta diferencia Hace Esta diferencia De descripción De flexibilidad Pues en realidad No hace mucha diferencia Solamente en Casos de De golpes Digamos que si Algo le cae a Digamos un ladrillo Le cae a tu teclado Si son de ABS Es probable que No se dañen Pero si son de PBT Es probable que sí Por la flexibilidad Que tienen O sea Es un caso muy extremo Pero es algo que He leído Que es cierto De que el PBT Es menos flexible Que el ABS O sea Pero estoy hablando En caso muy muy extremo Muy extremo Bueno También toma en cuenta Que la desventaja Que tiene El ABS Contra el PBT Es de que Pues literalmente El ABS Se pone brilloso Y brilla más Que Cara de Mucosa secundaria Bien Este Sudada Ah Si Pero Diríamos que es más Más fácil Hemos tenido Como que Hay más casos Donde el ABS Se pone brillante Más rápido Que el PBT Mis KCaps De 2000 Y ya están brillosos Exacto O sea Ah mira el Spacelar Mira el espacio Mira el espacio Si se ve el reflejo Se puede reflejar En ese Spacelar Déjame decir Y ojo chicos Que Ese brillo Depende de mano a mano Hay gente Que luego Que nunca le toca El brillo Hay gente Que el brillo Lo tiene en un mes Así que depende Especialmente De tus manos De los grasositas O del pH Que tengan Sabrá Dios Ah si Exacto Tienen que tanto Que laven las manos Por favor Tienen manos de estómago Si Exactamente Entonces No a todos Les va igual Con ese asunto De volver brillosas Sus KCaps Entonces no se asusten Ustedes Teclean a gusto Teclean Que por eso Pagaron sus 120 dólares De sus sets GMK Aparte Aparte no es eso Estas alturas Que tus KCaps Se pongan brillosas Un Como Uno de los puntos De tener KCaps De GMK No Bueno Diría que He notado Que el mercado En particular Siempre se preocupa Por comprar sets Este Obviamente En GMK Sin brillo Pero porque Lo quieres hacer tú No porque No quieras Que lo tenga Exacto De cierta manera Como que Si ya están brillosas Las KCaps Como que Tenemos Esta idea De que Es Es como que Un set Que vale menos Aunque en realidad Es lo mismo Ya está más desgastado O sea la leyenda Si pero la leyenda No se va a quitar O sea que Es más bien Una idea nuestra Es como decir Mira ese carro Tiene como que Un micro rayón En la pintura Que apenas vas a notar Que no vas a notar Cuando estés conduciendo Ajá Exacto Si Si Así es Es ese tipo de cosas O sea Es un rayoncito Que cuando estés escribiendo Pues no lo vas a ver Pero ahí lo Cuando no lo estás usando Y vas a decir Ese rayoncito Me lleva El track Visualmente puede ser Molesto Pero en realidad No cambia nada A la hora De Pizar el teclado Eso hay que Entenderlo Obviamente Tampoco van a estar pagando Precios exorbitantes De hecho Yo digo Dino Al 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 de materiales de keycaps y una pregunta lado qué las picas transparentes o que tienen ventanas para led sabes que materiales es de material transparente el material transparente suele ser abs sabes que si mal no recuerdo si mal no recuerdo el abs es más facilita más el que sea transparente porque incluso vi que últimamente había un grupo de transparentes de gmk y si lo sí sí lo vi lo postieron en el grupo y pues yo quedé con la duda de qué material estaban usando no sé la ventanita es muy probable que sabes porque no he visto ningún artículo en pvt transparente puede ser pet o puede ser pet también igual podría ser también lo que sí creo que igual sería divertido comentar esta cerca como estamos hablando de keycaps pues él en la forma de construcción donde pues ya saben yo tengo yo tengo algunos ejemplos aquí tengo donde ya saben tengo un pvt déjame conseguir los demás keycaps para mostrarles de un pvt un gmx si lo enfoca esta gmx y gmk pero creo que sí lo que le vamos a dejar de viendo a la gente es la de pvm ah yo tengo pvm yo tengo pvm sí de las mismas de las mismas que le di a brandon las pvm de cien baros tengo unas ya voy por ellas el brando en el brando el brando perdón es que cuando yo digo pvm pienso en las transparentosas estas las que parece malvaviscos ojo y pues sí creo que eso es ahora algo de comentar de que aunque sea pvm también puede que tiene una coloración un color no tiene que ser transparente exacto el material que me encanta tiene web print tiene print pack n este obviamente el doble shot y también tiene a el daisop o sea que no usa mucho el daisop obviamente gmk es puro casi doble shot ajá yo soy taihao salve taihao ya me escuchan chicos fijan taihao y gmx son muy similares rubik había desconectado el cable sin querer aquí del micrófono y disco agarró uno de los de las otras dos cámaras y están me estaban ustedes escuchando a través de discord con las cámaras pero en el stream no me escuchaba ah vale estupendo esos son stream profesionales amigos profesionales 10 de 10 el rico el único pro de los streams se le anda quemando al i5 i 그리고 один de Стón la mamá nada lalo se le salió un arco a jared Ah, ¿qué pasó? Estiré el cable sin querer Y valió queso Pero bueno, gracias por avisar, chicos Gracias por avisar Por ver las picas De que derrama las cave No sé si ustedes las han visto ¿Las qué, perdón? ¿Las cave? ¿Derrama? No Ah, son PBT, de hecho, ¿no? Sí O van a hacer PBT, no sé Me interesa saber Cómo van a estar ese business Si solo van a hacer Lo que ellos quieran ¿Queran? Es realmente lo que se les da La maldita gana Sí, pero me pregunto Si van a Escuchar a algún diseñador Van a hacer business Ah Pero sí Coincido contigo de que Pienso que son ramas Van a hacer lo que se les eche la gana Pues es ram al final Entonces De hecho, sus últimas picas Las que eran redondas Eran como cuadradas No eran nada caras Estaban a ¿40 dólares? Estaban como 15 dólares el paquete de 10 La verdad no sé Para que te ocho mantienes Eran para ortolineal Así que no No eran la gran cosa Pero Pero era algo Era algo nuevo Muerto al 40 ¿Alguien se murió? Eso No Eso de Infinity Creo que es mejor, ¿no? No he checado los moldes de Infinity A ver Vamos a checar cómo es uno O no sé Porque también he visto que Incluso hay una compañía nueva Que se llama Geekart Y ya empiezan a ver Este diseño De gente en Geekart Diciendo Voy a sacar este Y pues incluso nuestro Nuestro joven diseñador El Ark Va a sacar su set De DSS sencillo Así que hay muchos nuevos formatos Que están saliendo A raíz de que no podemos Nadie puede De que hemos Sobrellenado el GMK Ya Eso es algo interesante Pero Les voy a decir algo A mí no me gusta El Cherry Profile No me gusta Bueno Tengo como tres sets Cuatro Mejor Ok Ahí va Mi opinión acerca del Cherry Profile Es de que Es para switches Con un sonido específico Por ejemplo Yo considero que Los switches Con sonido Talk Como los Cherry Se escuchan mejor Con switch Digo Con K-caps Cherry Perfil Cherry Mientras que son Mientras que los Clack Como los JWK O los Gateronics Se escuchan mejor Con K-caps S-A Yo opino que depende Mucho del sonido O sea Yo he probado Ponerle S-A A Cherry No se escucha bien O ponerle Cherry A Gateron Inc Y tampoco me gusta Como se escucha Yo digo que Depende Pero Bueno Es que el sonido Al final Depende de Más que solo Los switches Y las K-caps Depende de tu plate Del material De tu teclado O sea Del material Del case De Que tanto Padding Tienes encima De la superficie De lo que sea Tu escritorio De que superficie Es tu escritorio Exacto O sea Es muy subjetivo Es como decir Es como Sería muy raro Decir Yo sé Cómo va a sonar El teclado Que quiero armar Ajá No Eso es imposible No Y puede sonar Completamente distinto Para ti O sea Si yo te mando Un teclado Y para mí Suena excelente A lo mejor Tú lo pones En tu mesa Y tú dices Esto suena horrible Si les creo Si Si Así es Pero bueno Porque tú Tal vez tú Tenías Cinco desmas Ajá Y yo Yo solo tengo Una pobre fibra De tela ahí Bueno Perfil Perfil favorito Y por qué Lalo Ah yo primero Si Tu primero Perfil favorito Pues como había mencionado O sea para Depende del sonido Del teclado Prefiero Perfil Cherry O perfil SA Me faltan probar Otros perfiles Pero esos son Mis favoritos Bueno ¿En cuál teclado De los que tienes Prefieres Cherry Que SA ¿Cuál teclado Que tengo Que prefiero Cherry A ver ¿Voy por uno? O sea Sí Entonces Papá no herrarle Tú también Isaac Para que vayas Preparando el tuyo ¿Dónde ¿Cuál es tu Prefil favorito Y en dónde? ¿En qué? Y tú Jorge Me imagino Que vas a sacar A ver The 30 Ok Te vas a sorprender ¿Qué hace? A ver Isaac Dino A mí me gusta La MT3 Sacando un poquito Ahorita Lo del sonido Al lado Me gusta el diseño La MT3 Que es Súper Es alto Y este Y está cómodo El maldito O sea Lo pones Apenas a usar Y dices Ah Está genial A mí me gustó Duda Duda Dime Eh ¿Le gusta que Que La flecha hacia arriba Sea un perfil diferente En la fila? Oh 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 Uh Eso cala Está genial A mí me A mí me A mí me Gusto es culposo Exacto Es un gusto culposo No lo niego No lo niego Es un gusto culposo Pero No sé Tiene Tiene algo Que me gusta Eh He usado El MT3 Lo he estado usando Solo con el Ari Lo empecé ahorita A usar con el NK65 Pero pues Como tiene roto Un pin Y que ahorita Estoy hecho arreglando Este No lo he podido usar Realmente Ok El sonido El sonido me gusta Por el El toc Que hace Y más que lo he estado usando Con puros táctiles Pero tú Tú por ejemplo Ahorita tienes Las MT3 De ABS De doble inyección Si Ok Entonces ¿Ese es tu perfil favorito? Sí Independientemente del teclado en el que esté A ti te gusta más Independientemente O sea La forma Que el sonido Exacto Por la forma Y por la comodidad Me gusta el MT3 Ok Ahora Por el sonido Si me voy un poquito Por el sonido Ok Si me gusta MT3 Pero si tiene que ser En switches táctiles Para empezar Y no tiene que ser Un case Que esté hueco Porque si está hueco Se oye demasiado El sonido Se oye demasiado fuerte Y no me agrada tanto Se oye muy metálico Con el Con el Ari Eso me estuvo pasando De hecho necesito De soldar switches Por lo mismo De que hay unos Hay unos que están haciendo mal El contacto con la Platina Y está sonando Bastante más fuerte Hace un ping En cuanto a los otros Ahorita también He estado usando Los Pulse en el Drop En el control He estado usando Cherry profile Y si está cómodo Y de hecho Si tiene Tiene un sonido Más Grave Hasta cierto punto Y ahorita ya le metí Foma este Entonces si me gusta También el sonido Pero si hasta cierto punto Todavía Me voy un poquito más Por el de MT3 Ya Ok Lalo ¿Estás listo? Eh sí ¿Cuál era la pregunta otra vez? ¿En cuál teclado Prefieres S.A. O en cuál teclado Prefieres Cherry O sea ¿Qué trajiste? A este teclado ¿Ustedes lo vieron En el Meetup? Ya Le compré K-Caps Max Key S.A. Las Foundation Me encantó el color O sea Me encantó Pero estos switches Que son Gateron Blacks Normalitos Lubeados por Brando O Labrando El Brando El resultado final No me gustó tanto Tiene un sonido Muy fuerte Escucha muy fuerte Como había dicho Acá Isaac El Emperrado Por eso Planeo comprarle unas Bueno Ya compré Las K-Caps Perfil Cherry Que las tiene Otra vez El Emperrado Unas HK Gaming Porque he estado Haciendo pruebas Con varias K-Caps De distintos perfiles Que tenía Y descubrí Que en este Se escucha mejor Los perfiles Cherry Porque en general Los Gateron Blacks Normalitos No son Clack Son más Tuck O sea No son tan Tuck Como los Cherry Pero no son No son tan Clack Estoy de acuerdo Así que los perfiles Cherry Se escucharían mejor en este Y un ejemplo De un perfil Un teclado con S-A Sería mi Mi pre-build Con Con T1 Con T1 Y este Me encantó Cómo se escucha con Con S-A O sea Si truena Truena bastante Me encanta Cómo se escuchan Ay Pero el teclado Básicamente es el mismo No son los mismos Son los mismos Materiales Eh De cuál El azul Este es de plástico Y el otro Este es de metal Es de aluminio Es de aluminio Ok Este es un case De AliExpress Que compré Me salió en 2500 Oh ya Ok Va Recuerdenme que abran en pesos Porque se me va el peso Y de repente Me quedo ¿Eh? En 100 bucks Ahí ya Ya me cuadro más Ok Bueno entonces Igual depende de cada Switch y cada teclado Este El sonido Y de hecho Ahorita me voy a comenzar A guiar más Por el sonido Y el feel Que cómo se ve Tú eres más versátil Entonces No tienes así Tan Una preferencia Tan marcada Como otra gente Que es O puro S-A O puro Cherry Es que como habían comentado Depende de muchas variables Y mi variable Que me gusta más Manipular Son las K-Ups Porque es muy fácil Manipular Ya Jorge Cherry Ajá No Este Ustedes Ustedes saben que yo Este Tengo Pools muy raras Ajá Y compro GMK Casi a diario Casi cada Cada Casi a diario Ay Ya me es rico Ya quisiera Casi a diario Como otros Pero tengo que ser realista Tengo que ser Tengo que reconfiar las cosas Y la verdad Es de que yo solo compro GMK Por Cómo se ven Solo por eso las compro Porque tengo siempre Bools Malta consumista No tengo ideas No Nunca Compro Este Ticap Pensando Oh Se van a escuchar bien Con Blueberries O cosas así ¿No? Tú eres visual Es que tú eres visual Tú eres un diseñador Y tú eres visual Entonces Tengo que decir Que las ticas Que más me gustan Y que ahorita No tengo montadas En ningún lado Pero ahorita Que me lo dices Tengo que armar un teclado Con estas ticas Son XD a canvas Uh Ya XD Ok Y creo O sea De momento Pues no puedo pensar En qué switch Iría mejor O en qué teclado Iría mejor Pero O sea Me gusta XD a canvas Porque es un feeling Totalmente diferente A Cherry Es un feeling Totalmente diferente A CA Y hasta ahorita Para mí Son como que Las más cómodas Entonces ¿Cuál es tu perfil? Sí no Dale XD a XD a Y pues Uso GMK Literalmente Por los looks Una más XD a Es tu perfil favorito Entonces Sí Porque Mucha gente Se pregunta ¿Por qué todavía Venden canvas? Ya Es un set clásico Sí Y ahorita Tengo que ir a comprar Otro set X de canvas Ok Bueno Ok Muy bien Muy bien En este momento Va a ir a comprar Otro set XD a canvas Exacto Mira Por 90 dólares Por conseguir XD a canvas 1800 Yo nada Me siento pudiente Con mis dos Max King Que compré Nada por Por los looks Pero tú tienes Un montón de sets Tú tienes Un montón de sets Pues yo ahorita Estoy esperando Yo tengo Kemeki Con mi Spacebar Double shot Estoy esperando Lasers Mi Red Samura Es que ¿Por qué? Overkill Me sirven daño DOT Porque lo pedí Y Ah todavía Tengo unas Las cam Superuser Cat Space Cadet Creo que ya ¿Y cuándo llegan? Space Cadet Quién sabe Supuestamente Laser Cae el siguiente mes Ya no atrasaron Ya dijeron Que ya en abril Sale Me acuerdo Que era abril Del año pasado Cuando dijiste Chicos ¿Quién va a querer Cosas de Space Cad Space Cadet? Sí Pero ¿Quién está haciéndoles? No está haciéndose La Signature Plus Pero está haciéndoselas Otra compañía Que no recuerdo Creo que sí Y Se han ido Y se han ido Y se han ido Compraste bastantes kits ¿Verdad? Pues sí Fueron casi 300 dólares De lo que compré De puro Space Cadet Es que se supone Que un set de esos Es para Chris Y a Dayan Fuera Yo sí quise comprar Prácticamente Todo el Fuego completo Ya Va Bueno Yo Personalmente Prefiero El perfil DSA 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 Sí Todavía Incluso Lo prefiero Encima de XDA Están más Más cómodo Yo tampoco soy mucho Al final No me interesa Tanto el sonido Me interesa más Estar cómodo Mientras Mientras tecleo Y he encontrado Esa comodidad En DSA Ahorita solamente Tengo DSA Baratas De De las que Hace YMDK Pero no tienen Absolutamente Nada de malo Se ven Se ven bien No se ha acostumbrado A mí No se ha acostumbrado a mí No se ha acostumbrado a mí Pero se ven bien Están muy cómodos Los perfiles uniformes Son muy cómodos Y siento que tienen Como que una Tienen una mayor superficie Donde Presionar Eso es algo que a mí me atrae Yo pensaba que me iba a enamorar De las CAT Y no me enamoré De las CAT Eso es más de DOJ Pues no sé Pero no No me No me súper encantaron Como yo pensé que Que me iba a encantar El Sculpt ¿Qué será en español? ¿Esculpido? ¿Cómo se dice? De hecho El esculpido No sé Por eso Por eso Ya la pienso más En comprar MT3 O ESA Porque siento que si CAT no fue Muy O sea No fue lo que pensé Que iba a ser Tampoco creo que Esos otros perfiles Lo vayan a hacer Entonces No Mucho más altos Necesito Mejor Probar CAT Que creo que estaría Más a mi Mis preferencias ¿De hecho en tu lista Te falta ahí MT3 Ahí no está MT3 No sé por qué no está Y MT3 está más alto Si mal no recuerdo MT3 está más Puede que esa imagen Sea vieja Está más esculpido MT3 Que SA No sé si más alto Pero está más esculpido MT3 Creo que es Más chico Que SA Según recuerdo yo Bueno pues Estuve buscando Entre mis chacheras Pero me faltó Solo una Que quería mostrar O sea Es cierto Si es un poquito Ese es un poquito Más alto MT3 es ligeramente Más chaparrito Pero tiene más La curva O sea Lo que es Desde R1 A R4 Va así Y a R0 Es exactamente Casi R1 Y R5 Es Plano Bien Muy bien Watchen Aquí tengo Varios Tipos de K-Caps Double Shot Solo me faltó Una Y en un momento Se las muestro Aquí para Lo que nos están viendo EPBT Just Caps Gracias por el follow Para que watchen Cómo es el molde El double shot El shot De la leyenda Está como un poquito Más adentro Que el del Del muro de afuera Le gusta más adentro Esta es una G-M-K Y en esta El shot De la leyenda Forma parte Del Del Stem De donde se conecta El Stem Y el shot De la leyenda Llega hasta Hasta el borde De afuera Otra más Esta es G-M-K En esta El shot De afuera Forma parte Del Stem Y el shot De la leyenda Como que queda Muy muy pegado A los bordes Pero no es un Shot completo Es como una Ruebaba Que queda Ahí Y se ve como La mallita Que hace Es básicamente Lo mismo Que hace Taihao ¿No? Sí De hecho Taihao Es muy muy similar A G-M-K Y eso me gusta Mucho de Taihao Por desgracia Taihao Solo tiene Una falla Fundamental En sus K-Caps Y es algo que Me hace evitar Usar sus K-Caps De hecho Tengo aquí Mi caja de huevo Y No he usado Ninguna K-Caps Solamente por esa razón Y la razón es Que son muy delgadas Son delgadas Sí Son muy delgadas Sus K-Caps Y eso hace que Se escuchen Plásticos Yo le doy Mucha importancia Al sonido Como había comentado Antes Y eso me hace Evitar Taihao Es mi preferencia Personal Pero Quería comentar eso Ya Pero como soy Alvin me vale mal Soy Alvin No No, no O sea Y qué Qué lástima de Taihao Porque sus leginas Son perfectas O sea Son muy buenas Son muy consistentes No tiene Nada de fallas Solamente es el grosor Literalmente Es el único fallo Qué lástima Por Taihao Es lo que Este Las jala de ser perfectas Una de las Kicas que yo Siempre quise probar Pero que llegué Tarda el nicho Para probarla Son las No sé si han escuchado Las Teletype No Puse Puse el link En el chat Porque no sé si lo pongo Acá en el podcast Son como unas Este Kicas Redondas Extrañas Que una vez sacó UK Kicas Y siempre las he visto En En builds De planks Y siento que se ven muy Muy vintage Muy 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 Sí Honestamente nunca llegué Naciste muy tarde No No nací en la época Correcta Para Para conseguir Es como la gente dice Una de los Teclados mecánicos No No lo dice Este No Yo debí nacer En la época Del rock Algo Algo así Con las Kicas Yo debí nacer En esta época Son de doble inyección No manches Encontré una K-Cab Ah tengo Retorno De un lado Encontré una K-Cab Del centro De reciclaje De una Máquina De Creo que era Botonera De un elevador Que era de los 60 Es una K-Cab De los 60 Es doble shot En el fondo Se ve el shot De la leyenda Para que vean Una K-Cab De ABS De los 60 Está bien brillosa No manches Brillosa Si bueno Pero Independientemente De lo brillosa Que esté La leyenda Está perfecta Para que vean Que el doble shot Si funciona 10 de 10 Si 10 de 10 Estoy de acuerdo Si Hablando de Teclados Medio vintage Aquí está Lalo Y porque las K-Cab Son un Un gran Este Una gran parte De los teclados vintage ¿No Lalo? ¿Qué pasa? Si Las K-Cab Yo diría que Sería Es muy fantástico Que usted No sé si la gente Conoce de la marca NEC N-E-C NEC Sí NEC Me suena el nombre Ya sabes Te suena Porque cada vez Que vas al OXO Y ves el teclado Del OXO Exactamente Y esos teclados Son K-Cab Hechas por Cherry No De G Creo que No sé si son De GMK Pero Si son K-Cab De este tipo Cherry Incluso tienen Relay Y no sé Amo mucho Esos tipos De teclados Vintage Con los formatos De los raros Y aprecio Que Cherry Sea una de esas Compañías En base a todo Eso Que Cherry Dice No me importa De qué tamaño Sean tus K-Cab O tu layout Nosotros fabricamos Los K-Cab Y siento Que eso aporta Mucho A A Los teclados Vintage Andale Releyendo Ahí están Así que ya saben Chicos Y van Alotzo Son estas Son estas Que hay que Precisamente estas Relay Ya saben Perdón Pero aquí tengo 100 Le dicen A la persona Este Disculpe Me puede dar Una Una tapa Para el café Y apenas se voltee Jalan y agarran Este hueón Buenos consejos Por Jorge De Kiblauch Tiene más De 60 switches Pueden salvar Tiene una PCB funcional Tremendo Gente Que hay de plástico Inyectado Si Literal Es un Es lo mismo Que un NK O sea Jorge les está diciendo Roben A Luxo A mi me banean Por decirle a alguien Que Lo iba a madrear Si no lo encuentran En Facebook Ya saben por qué Oigan Les parece bien Bueno Si Estas maquinitas Tienen estos Kika Pullers Es para One You Mira ¿Qué ibas a decir? Ahí va uno Ahí va dos Y este gordo Es para este Ah dos you Chido Está con ganas Oye Tengo que Tengo que diseñar Algo así Para imprimir Oigan ¿Qué les parece Si pasamos A los videos Que grabaron? Porque Tenemos como 14 minutos Y luego ya podemos Pasar a dar Conclusiones ¿Va? Había videos Obvio Casi no se escucha Mudo Ese video No ¿Qué pasó? Bueno yo no sé Porque tengo muteado El streamer A ver No Yo tampoco Se escucha muy Muy quieto Muy bajito Ya le puse Todo el volumen Esto es lo que pasa Cuando eres nuevo Usando DaVinci Resolve Cuando usas un micrófono nuevo Y muchas cosas nuevas Bueno a ver Lo voy a poner Otra vez del principio Y vamos a guardar silencio ¿Va? ¿Va? Esa respiración está buena Ok Ahora vamos a poner Lo que grabó Bueno Esto fue En el D30 Puedes estar Los specs Del case Y switches Jorge El case Tiene Un Un plate De aluminio Y tiene Red Pandas Con Kytos 205 Con El Stent De Holy Panda Ok Muy bien Entonces Para que se den Más o menos una idea Aluminio igual Aluminio Y el tipo de montado Top mount Ok Ahora vamos a escuchar MT3 En el NK65 Con Kiwis ¿Verdad Isaac? Así es Así es Los Kiwis No se ve No se ve El video Se escucha Pero no se ve A ver A ver El otro video es más útil Que el mío Al menos se oye Ah ya No se ve A ver Un momento Un momentillo No se me desesperen No me desesperen Ya me desesperen Pues Que desesperados No Exasperen No, no Es Lalo Lalo no Entra a Grooveby Yo entré a uno Y con eso Tengo Los TeamCaps Ah, los TeamCaps Ah, sí Pero tenés que esperar Ahora sí se ve Y no se quiere escuchar ¿Qué onda? O sí se escucha En el stream La gente dice muchas cosas Pero no habla de él La gente está callada Ahorita Deben de estar comiendo tacos En este momento Y no nos invitan Los objetos Dicen que sí se escuchan Debo de confesar algo amigos Cuidete en el trabajo Es el video Debo confirmar algo amigos Vamos a hacer videos Debo confirmar eso amigos Pero bueno Ahí va el otro Estos son KeyCaps Doble inyección ABS Y no nos invitan Vamos a hacer videos Debo de confesar algo amigos Vamos a hacer videos Ok, va el último Que son perfil Cherry GMK Samurai Red Samurai Red Samurai Red Samurai Ok, ese fue un NK65EE Entry Edition Con switches Kiwi Estaban lubricados Stock Ahí está, entonces ya se escuchó ahí Más o menos Como dijimos El sonido es subjetivo Si es subjetivo en persona Va a ser todavía más subjetivo O más difícil de descifrar A través de toda la Compresión que hay en el internet Entonces Pero ahí está una demostración A menos que sea A menos que sea Taija Taija es Taija Ah sí, Taija es el único que tiene buenos Taija es el único que puede gastar tanto dinero Sonido O sea, la gente samplea a Taija Para que fuera su teclado A Taija también le comprime los videos YouTube y Twitch Así que Taija tiene videos Seguro, yo creo que no es cierto Este weón Si No creo que tenga Yo creo que Taija es un servidor especial de YouTube Ah, para él nada más ¿A que YouTube está aquí? Bueno, está bien No suena real tus videos ¿Qué te puedo decir? Filtros Bueno Entonces ¿Qué onda chicos? ¿Qué podemos tomar como conclusión? ¿Quién quiere empezar? Ya no los burro O sea, no tenemos que concluir el tema como tal Y decir Ya hablamos todos sobre las keycaps Porque Podemos hablar otras 4 o 5 horas sobre keycaps Pero digamos De los temas que abarcamos Durante estos últimos 50 minutos ¿Qué conclusiones tienen? Un minuto Yo Yo mi conclusión es de que La vista no es todo El sonido no es todo El feel no es todo Vean qué opciones hay Porque hay un montón de opciones de perfiles de keycaps Para hacer tu build perfecto Y de hecho Creo que la única manera de encontrar tu Tu perfil perfecto Es probar Prueben, prueben Gente Prueben Todos los perfiles que puedan Y encuentren lo que más les gusta O sea, todo es preferencia Dice Doc Esa cosa Hack Hack Ah, back Hack 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 ¿Esas que son, Jorge? ¿Esas que son? Me olvido que Estas son de DSA DSA Cyberlight Sí Bueno, como decía Prueben Todo es preferencia Los hechos son preferencia El key es preferencia Los keycaps son preferencia No hay mejor manera de encontrar Cuál es tu Tu set perfecto Que probar Yo diría que Comiencen probando con keycaps baratos Para tantear como son Y al final Este Pues vean qué les gusta más Bien Puedo hacer la combinación Entre tus keycaps Más el keyce Más el plate Eh, pues prueben ¿Listo? Es mi conclusión Va Sí Isaac Pues Compran M3 No, no es cierto Este En mi caso Soy más de sonidos No me gustan tampoco Los sonidos tan Este Huecos Entonces Mientras suene Algo grave Yo estoy contento Pero no Ese sonido que Que soya seco Entonces Mientras Sean las keycaps Que sean Y tengan un buen sonido Yo estoy contento Obviamente la parte estética Se puede influir a decir Me voy a comprar esto De este group buy Y cuando te das cuenta Ya estás en cinco group buys Y tienes que esperar Como un año Y Quién sabe si llegas ¿No? Este Así que También estoy de acuerdo Con lo que dice El señor Curro Digo Lalo Eh Prueben sets Si pueden Eh Igual Esperemos ya Que el siguiente año O al menos ya A finales de este año Ya se puedan volver A reanudar Las actividades En persona Y ya se pueden hacer Algún meet up Pequeño E incluso Pues así Tendrían la oportunidad Los que no pueden O no quieren No están ahorita En el momento De decir Voy a comprar un set Y no me va a llegar Dentro del siguiente año Y quieren probar Algún set Pues ya tengan Al menos la oportunidad Obviamente Si va a ser Un poco expectativo Porque va a cambiar De acuerdo al teclado A los materiales De construcción A los switches Etcétera ¿No? Pero para que se dan Una idea Ya ¿Listo? Va Jorge Como hablamos De materiales Aquí De perfiles Y de razones Por las cuales Compañías usan Ciertos materiales Y otros Diría que En lo personal Para mí Y como ya lo hemos Dicho todos Es preferencia Toda parte Del teclado Es preferencia Y en mi caso Creo que Yo Busco más Una experiencia De teclado Que se sienta Lo más Sólida posible Desde su uso Desde el ensamblado Desde incluso Cuando llevas El teclado En tu mochila Creo que No busco Tanto el sonido Y Creo que Desde que llevo A esa conclusión Puedo aceptar Que No sé Tal vez Otro Integrante del grupo No busque Lo que yo busco Sino que busque Un teclado Totalmente flexible Que solo vaya A dejar en su casa O alguien que busque Algo bluetooth Porque el nuevo 80 nunca va a salir De mi casa En cuanto llegue Exacto Esa cosa se va a quedar Ahí Como en la máquina De tu mamá Ahí se va a quedar Y nunca se va a mover En la vida Todos buscábamos Cosas diferentes Así que Algo bluetooth Exacto Todo es preferencia Igual los materiales Así que Ya saben chicos Your preferences Is better than mine Debug Nice nice Muy bien Yo me uno Al sentimiento O al pensamiento De Prueben Prueben primero Perfiles Y después Prueban Materiales Esa sería Mi sugerencia Así como Prueben primero Switches Antes de casarse Con De comprar Un montón De Switches De una solo Un solo Switch Que no les Después no les va a gustar Prueben Switches Prueben 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 Tantas variedades Tantas variedades En este hobby Que hay para todos Si no te gusta una cosa Seguramente te va a gustar otra Entonces Creo que el pro tip De esto Es probar Va Y pues Bueno chicos Creo que con eso podemos La discusión La discusión La discusión más importante Las casas de ellas llevan ¿Qué son? Ya no tenemos tiempo Lo siento Se nos acabó Otra vez Pero otra vez Se nos acabó el tiempo Pero en el siguiente Episodio Vamos a hacer lo posible Por resolver esa duda Así que si viniste Exactamente Solo para saber La respuesta A esa pregunta Lo sentimos Vas a tener que regresar Al próximo episodio Continuará Aún sigo Aún sigo buscando Mi endgame Mi endgame actual Que llegue Al sonido de este No No he encontrado Nada que escuché Como este Lo siento No se puede Y Jared Lo sabe Y Jared lo sabe Perfectamente No se puede Nada se escucha Como este No, nada No se puede No, no se puede Lo siento Buena suerte Yo estaba en Cubrebocas Cuídense mucho Lávense las manos También nos salimos De esta En algunos meses Vacúnense Por lo que más quieran Les voy a dar Si quieren la oportunidad Vacúnense Les voy a dar Mil dólares Al que me pueda dar Un endgame Que tenga un sonido Como este Un sonido Igual O mejor que este Nos vemos El próximo martes Con sabrá Dios Que tema Y con que si Las quesadillas Llevan queso Vale La conclusión La daremos Abriendo el Siguiente Episodio Vamos a ver Así que Hoy no Hoy no Mañana Buenas noches chicos Que estén muy bien Hasta luego Bye Bye Ho 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 Gracias.